Hace muchos años, cuando yo estaba pequeñito, había un chingo de fantasmas en todas partes. En la calle, en mi casa, en tu cuarto, en el baño... Pero si te fijas, hoy en día ya no se reportan ninguno. Y hay dos razones. La primera son los vagabundos. Esos que veías pelear contra el aire. La gente se burlaba, pero en realidad nos mantenían a salvo. Míralo. Sí, pobre idiota. ¡Ay no! ¡Está perdiendo! ¡Ya te ayudo, compa! Y después de muchas batallas épicas contra el aire, pues se murieron todos los fantasmas. Y si no es eso, es que los fantasmas le tienen miedo a los niños de hoy en día. Van a espantarlos a las 3 de la mañana, y en vez de ver a un niño semidormido con miedo de ir al baño, ven a un desquiciado, peludo y sin camisa, gritándole una pantalla. ¡No! ¡Ya, ya! ¡Me invertí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bú! Estoy ocupado. ¡Qué miedo! ¡Ayuda! En mis tiempos, los niños tenían que aguantarse las ganas de orinar hasta al menos las 4 de la mañana, cuando los fantasmas ya se fueran. Se hacen a 3.59 y el fantasma diría, Bueno, se acabó mi turno aquí. Me voy a China. Hasta mañana, niño. ¿Niño? ¡Digo hasta mañana! ¿Dónde están tus bodales? Ay, menos mal, ya son las 4. ¿Quién gritó? Yo, porque me apareció un fantasma. ¡Deja dormir! Y diría que es un miedo infundado, porque cuando recién nacemos y el doctor nos golpea para ver si respiramos, descubrimos que solo la gente viva puede hacernos daño. Bien, el niño está sano, señora. Todavía sirve. En cambio, si te das cuenta, los fantasmas no nos pueden golpear. Creo. La culpa de todo la tienen esos señores viejitos, que no podían ver un grupo de niños felices de la vida, porque no resistían las ganas de decir, ¿Cómo están, muchachos? ¿Sabían que por aquí a las 12 de la mañana, pasa el carro de Drácula y se lleva a la gente? Espere, ¿no se supone que Drácula puede volar? ¿Para qué necesita un carro? Para llevarse a sus víctimas, niño. ¿Qué crees que pasaría si se las llevara volando? ¿Qué crees que Drácula? Espere, me traigo una mosca. Uf, menos mal no iba a mucha altura. Supongo que todo es como es por algo. Eh, mejor no cuestionar. A mí lo que me daba rabia era que no me dejaran jugar metras de noche, porque decían, ¿Te va a salir el niño fantasma que juega metras? Diz que me retaría una partida, me llevaría y luego nunca volvería. O sea, es un niño igual que yo. No me puede ganar peleando. Un uno a uno y estamos a mano. ¿Cuál es el problema? ¡Vamos! Los fantasmas de mi generación sí eran rudos. No como esos fantasmas de ahora que se va la luz en tu casa y hasta a ellos le dan miedo. Es un fastidio que en plena madrugada vayan y te despierten diciendo, Oye, oye, oye. ¿Qué? Se fue la luz. Y tengo miedo. Dame un ladito. No. Por favor, échate un poco. Ahora que recuerdo, quien realmente se aprovechó de mi inocencia fue mi abuela. Cuando un día estábamos en la casa y ella me dijo, ¿Escuchas? El coco está por ahí. Qué bueno que estás aquí adentro a salvo. Y yo estaba escéptico. Pero de repente escuché una voz lejana que decía, Llegó el coco. Y casi me meó. Dije, oh my god, el coco es real. Está bien, abuela. Me tomaré toda la sopa. ¿El agua del coleta o no? Pero luego pasaron muchos años, crecí, me limpié los oídos y volví a escuchar el mismo señor con el mismo tono y lo que realmente decía era, Llegó el queso. Me sentí aliviado, tipo. Genial, el coco no existe. Ya me pudo portar mal. Dile ahí a Kai Pro. Qué malo soy. ¿Qué qué? Lo peor de los cuentos de Fantasma es que son temas muy populares, misteriosos, que llaman la atención. Por eso en el colegio nunca faltaba el pibe que contaba la historia de que estaba con un pana, que era flaco, alto, ombligo para afuera y le faltaba una oreja. Dibujaría aquí la otra oreja, pero mejor imagina que está del otro lado de la cara. El chamo se guía, disque. Entonces el pana se quedó a dormir en mi casa y yo le dije, mano, no puedes. Pero él, déjame. Y yo, no cabes en el horno de la cocina, bro. Lo cacheteé, lo acosté en el sofá y se quedó dormido. Pero luego apareció una mujer tenebrosa, desnuda y de cabello largo. Eran las 3 de la mañana y él no sabía si sentirse agradecido o desdichado. La mujer se le lanzó encima. Él reaccionó rápidamente lanzándole golpe, pero se desvaneció en el aire. Nosotros nos quedábamos, wow. Y el de la historia, sí, y todo es real. Me lo contó, yo lo vi. Hasta el perro mío lo vio. Y eso que no tengo perro. Otro día otro pibe cuenta que una vez se le montó un muerto encima. Le preguntamos, ¿y cómo te diste cuenta? Él, yo no me di cuenta, pero me decían que caminaba jorobado. Y eso es un signo inequívoco de que se te montó un espanto a caballito. Solo personas especiales con poderes mamalones pueden quitártelo. Oh, ayúdeme, señor mago. Claro que sí. Fantasma, bájate. ¡No! ¡Que te bajes! ¡No! ¡Que te bajes! ¡No! ¡Que te bajes! ¡No! ¡No! ¡Que te bajes! ¡No! ¡No! Jejejeje. Este trabajo no es fácil, mijo. Pero tú tranquilo, te quitaré ese espanto como sea. ¿Viste? Te quité el espanto. ¡Pido el primer puesto! ¡Pido el segundo! En otro video les había comentado sobre una historia fantasmal de mi colegio. Y desde entonces me han pedido como mil veces que la cuente. Que si se me olvidó, que qué malo soy, que si me huelen las patas. Pues ahí voy. Todo fue en una época tenebrosa y terrorífica. El conserje escuchaba pasos al final de las tardes. Los vecinos escuchaban ruidos en las noches. Yo decía que estaban loquitos. Hasta que veía a las maestras asustadas y con miedo hacia el baño de las niñas. ¿Y saben por qué? Era mejor que no supiera el por qué. Porque hace tiempo, un viernes, final de la tarde, cuando ya todos cerraban el colegio, una niña había ido a los baños de los pisos de arriba. La puerta cerró de repente. La niña no podía salir porque el seguro estaba dañado y solo se podía abrir desde afuera. Nadie la escuchaba. Quedó abandonada y encerrada hasta el lunes en la mañana que encontraron su cuerpo. Desde entonces, cuenta la leyenda que todo el que entre se bañó, la puerta se cerrará y lo dejará encerrado porque el fantasma de la niña quiere venganza. ¡Sí, venganza! Castiga al culpable. Tú contra la puerta. ¡Vamos! En mi colegio había mucho drama con esa historia y la puerta embrujada. Tanto que las maestras no permitían que las niñas fueran solas al baño, sino que tenían que ir con alguien que les sostuviera la puerta afuera. Las maestras mismas se llevaban a alguien que las cuidara afuera también. Todo parecía muy serio. Se ponía los pelos de punta. Si tuviera pelo. Pero ahora que lo pienso, quizás no había ninguna historia de fantasma. Simplemente era tacañería de la institución. ¿Que no podían comprar otro seguro? ¿O quitar el dañado? Dudo que la historia fuera tan dramática como la recuerdo. Pero como estaba pequeño y sugestionado, en ese momento no podía ver la verdadera raíz del misterio. A pesar de tanta gente tratando de traumarnos, mi hermano y yo nos íbamos a explorar intrincados callejones oscuros a cualquier hora de la noche. Un día explorando caminos nuevos, vimos una reja abierta y una casa de mala fachada con la puerta abierta también. Así que decidimos entrar con el único objetivo de ver al fantasma que vivía ahí. Al acercarnos, se escuchaban ecos y susurros, todo lleno de escombros y escaparates. Oscuro, pero con una luz azul que se asomaba por el pasillo. Uno de nosotros preguntó, ¿Fantasma, estás ahí? Pero afortunadamente el fantasma era mudo, porque no habló. Solo hizo sonar su chancla. ¡Todos corrimos! ¡Salimos! ¡Nos empujamos! ¡Nos golpeamos! ¡Al que se cayó lo abandonamos! ¡Al que casi se cae lo ayudamos! Y terminamos en la parte alta del callejón, ya seguros de que no nos atraparían, porque los fantasmas jamás salen de sus casas. Son tímidos los desgraciados. El problema en sí eran los adultos de mi época, que eran muy creyentes, supersticiosos, y les gustaba traumar niños. Hay un pueblito en el monte al que a veces iba de vacaciones, y el pasatiempo de esa gente en las noches era contar historias de terror reales antes de dormir. Uno habló sobre un hombre medio macheteado en el cuello que se le acercaba. Otra sobre un horcado que aparecía en la mata del frente. El horcado de la mata del frente que nos veía desde la ventana dice, ¡Ja, ja, ja, sí soy! Otro sobre una mujer de blanco que de lejos parecía hermosa, pero de cerca se volvió un espanto que trataba de matarlo. ¡Hey, espera! No vinimos a hablar de tu esposa. ¡Me ayuda! Yo no quería escuchar esas historias locas, así que salí a caminar a buscar iguanas. Pero algo característico de las zonas montañosas es que son demasiado oscuras. Me tropecé, me caí y casi me parto la cabeza. Pero afortunadamente el fantasma del monte me ayudó y preguntó si estaba bien. Yo le digo, ¡Sí, ja, ja, gracias! Ya sabía yo que eran buena onda. El fantasma entra en pánico. ¡Hey, no te asustes! El fantasma eres tú, no yo. El fantasma señala al suelo y yo... ¡Ay! Cuando me fui haciendo más grande, más fuerte y más trastornado, pensé, si me llegase a aparecer un fantasma algún día, creo que le gano. Un gancho izquierdo, una patada invertida, un derechazo con finta. Y lo haría morir por segunda vez. Eh, sería fácil. Pensar en que no existen no te quite el miedo en un lugar tenebroso. Pensar que les puedes partir la nuca de una patada si osan aparecer, te hace sentir más seguro. Ni te pueden hacer daño. Su única habilidad es asustar. Y si no tienes miedo, pierde efecto. Un viejito me diría, ¡Estás loco, mijo! Un espanto te puede matar. Pero nunca he escuchado en las noticias Fulanito fue apuñalado 13 veces por un fantasma. Además, ¿cómo conseguiría un cuchillo el fantasma? ¿Lo robaría? ¿Lo compraría? ¿Por andar asustando y la de chambear no se la sabe? Eso de quedarse en un sitio asustando de a gratis no parece muy productivo. Si hay un fantasma viendo este video, les recomiendo que manejen bicicleta, pues. Les hará bien. Mamá, voy a manejar bicicleta. ¿Cuál bicicleta? ¿La del vecino? Ah, está bien. No la veo. Espe... ¡A la madre! Y cuéntame, ¿crees en fantasmas? ¿Crees que les ganarías en un combate? Deja tu comentario. Gracias por verme. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!